Los dos son uno no duro. Ah, entonces ya los dos... O sea, los dos son de mismo coquetones, güey. Yo no soy mesa. Hay siete millones de personas. ¿Por qué ya? Ve tu lenguaje, o sea, ve cómo le estás hablando. Tiene que entenderlo. ¿Qué? ¿En serio? ¡Ey! ¿Qué onda, familia? ¿Deviensó un nuevo video? ¡Boom! El día de hoy tenemos a una invitada especial, a la prima de mi ex. Pues, preséntate para los que no te conozcan y para los que sí también. Pues soy la prima de Kristen y yo me llamo Bella. Y pues le vamos a hacer una bromita ahí, este, medio pesada. Para los que no saben, les voy a dar contexto. Van a decir, Ordi, ¿cómo que ex...? Sí, ok. Yo y Kristen salimos un tiempo, ella siempre dice que son dos segundos. Pero fueron como dos, tres meses que salimos. Su familia es sagrada. Siempre me dijo, solamente no te metas con mi familia. Pues, ¿qué creen que vamos a hacer? Una broma con su familia. Así que, quédense viendo. Estoy muy nervioso. Yo sé que Kristen es una mujer muy de valores. Tú sabes que la lealtad para ella es mucho, ¿no? Sé que se molestaría si tú y yo nos coqueteáramos. Porque, pues, ya sabes de que dice, no, pues, lo que fue mío, fue mío y código de primas. Entonces, siento que ella no soportaría eso. Y se molestaría mucho con ambos porque yo soy su amigo. Vamos a ver qué tan tóxica es. Sí, sí, sí. ¿Bueno? No. Hello, ¿qué onda? Oye, está afuera. Oh. Este... Espérame, espérame. Espérame. ¿Qué? Espérame, espérame, nada. Es que estoy con alguien aquí. ¿Por qué estás? ¿Por qué te da risa? No, nada. Ya, villa. ¿Eh? ¿Qué? Nada. ¿Quién anda? Ahí está, bro. Bye, espérame. Me hubiera seguido mala cura. Ey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bienito? ¿Bien? Yo. ¿Qué? Ah, pues es que como, pues no sé, como vamos a, le voy a ayudar a grabar algo ahorita, ¿sabes? Sí. Ven, pásale. Yo acabo con ella. Pues aquí estaba. Bien, vení, yo estaba en tu casa. Eh, pero es que vino, vino por mí. ¿Cómo? Digo que está fuera de mi taza. Ah, es que fue por ella. Pasaste por mi prima. Sí. Y eres mi ex novio. Soy tu mejor amigo. Ok, mejor amigo, ex novio, no importa. Si saben que eso está raro, ¿no? No, a ver, ya, siéntate, no seas ranchera. ¿Qué ranchera? No, siéntate. Vea, ¿qué pedo? Es que me dijo que quería hablar y ya. Ya. Siéntate, siéntate. Si quieren, o sea, si me va a cerrar un videollamada, pero pues hay manera de comunicarse. Chris. No, Chris, nada. Nicki, siéntate. No, o sea, eso está bien ranchera. Ya, a ver. Yo realmente estoy ondeada, eh. ¿Por qué? Eso no se hace. Sí, ya, cálmate. Ni que estoy... ¿Y se ve algo malo contigo? Nada, nada. Estábamos divertidos. Siéntate. No puedo asentar. No pasa nada. A ver, mira, me pidió ayuda para unos videos. No tiene nada de malo. Tú me pidiste una cámara y te dije que sí, vas a venir. No, si tiene algo de malo. O sea, entonces también está mal que tú vengas a la casa de tu ex a solas. ¿Que yo venga a tu casa? Ajá. Pues eres mi ex novio, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ya no somos... Ay, ya ni cuenta. Eres mi mejor amiga. No, aunque sea tu mejor amiga. O sea, Alejandro, yo soy tu ex novio. Y Kitty. Es mi prima. Prima, eso no se hace. Es que me molesta porque ella me miente. Ella me dijo, no sé, mi casa. Mira, ya. Y tú de que... Aparte, espera, tú todo sos fechoso. O sea, de que... Chris. Espera. Pero ¿por qué asumes...? No, 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 porque yo sabía que algo estaba raro. No, no, pero ¿por qué asumes algo tan cabrón? O sea, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Eres mi ex novio, Alejandro. ¿Qué? Supéralo, ¿no? Supéralo, hijo. Prima, o sea, ya es cosa del pasado. O sea, no hay nada ahorita ya. O sea... ¿Has abusado o qué? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, prima, rájate. No hay nada malo aquí. Ya, o sea, tiene que entenderlo. ¿Qué cosa? O sea, que somos amigos también. Todos somos amigos. ¿Solo son amigos? Sí. Aquí, a ver. Qué bien te ves, Bella. Es muy sexy, ¿eh? De hecho, sí te vas... Sí, es una revista así. Te vas muy guapa, de hecho. Me gusta cómo se te venero. Ay, gracias. Sí. Bueno, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? Ah, sí. ¿Quieren agua? Agua, Wita. Estoy bien. Gracias. Bella, Wita, agua. ¿Qué mal? Solo que... Bella, no. Vamos. ¿Neta? ¿Cómo vas a sentir si yo voy a la casa? ¿Qué tienes? Es que yo les voy a la casa. Pero tú vas a sentir, ¿vale? ¿Qué me haces? Yo, tú vas a sentir, ¿vale? Sí, eso está pasando los vídeos. Sí, eso está pasando los vídeos. Sí, eso está pasando el vídeo. Sí, pero... No te viste. Es cuando te mentes. Es cuando te mentes. Es cuando te mentes. ¿Vino por mí? No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no. Pero ¿qué? Estaba buscando que usted no estoy hablando... No, ¿Dónde está? Ah, ¿Dónde está? Ah, tenía mi casa, o sea... No estaba por eso. No estaba por eso. ¿Quieres? ¿Te la abro? Ah, sí, un poco. Ya se te la de en la boca y así y algo, ¿no? No, no estoy. ¿En serio? Yo sí estudio psicología. Yo sé qué están haciendo, ¿ok? Ve tu lenguaje, o sea, ve cómo le estás hablando. No, o sea, no nací ayer. Está bien, güey, no hay pedo. Si son novios, son quedantes, dímelo. Les mando dos a la fregada y ya, adiós. ¿Cuál lealtad? No, prima, no lealtad. No, está pasando. Es que mira, te voy a decir la verdad, le estaba diciendo que yo necesito unos videos para Facebook y necesito una chava. Hay siete millones de personas, ¿por qué ella? Pues porque nos tenemos confianza, aparte la otra vez, le dijiste que salimos... ¿A comer? ¿No? ¿En serio? A comer, a comer. Mira, así se hacen los chismes. No, 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 no. Para almorzar es lo mismo. Así se hacen los chismes, así se hacen los chismes. Fuimos a comer. Fuimos a comer, pero fue para hablar de vos. Sí. Estás todo bien, ¿no? Divertidos. Te pasaron bien. Y también estás sonriendo tú. O sea, los dos son de mi coquetones, güey. Yo no soy mensa, o sea, no nací ayer, neta. No. O sea, es bonita, pero... Sí, está guapísima, yo sé. Es mi prima. A ver, ya, no te enojes. Bien, pero ustedes ya son cosas todos el pasado. Dos segundos duramos, ¿no? Dos segundos. Ella siempre dice dos segundos. Sí, duraste dos segundos. ¿Verdad que no fueron dos? ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste? Nada. Ah, entonces ya los dos. Sí, pero no, no, no. Ah, ¿sí? No. Dos segundos no duro. ¿Sabes por qué? Vente los dos a la fregada, eh. Yo no paro. ¡Cris! 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 Mira, tengo una cámara. ¡Cris! ¡Cris! ¿Qué no está bien, Ismao? ¡Cris! ¡Ey, Cris! ¡Estoy grabando! Mira, aquí está la cámara. ¿Por qué me estás grabando? Sí, es una broma. ¿Cómo que es una broma? Sí, es una broma. Mira, está Vero. Me hace chistoso esto. ¿Cómo? Es mi familia. Tú también, güey. ¿Por qué te pasa? ¡Ey, ya! Ven. ¡Ey, sorry! Estoy sonriendo. Ya, ven. Dijiste que ibas a aceptar guerra de bromas y todo. Ah, sí. Que si yo se aguante, entonces. ¡Ay, güey! Tú eres el siguiente. Y tú también, bella. ¡Ay, güey! Yo voy a decir una cosa. ¡Ey, ya! No seas así. Ah, estoy bien. No pasa nada. Ay, no. Bueno, bella. Lo de nosotros nunca podrá hacer. Ya, no. Ya, no. Nunca. No. Ya, dámelo. Pero trátame bonito. Ya, dámelo. Ya, dámelo. Ya, dámelo a cambiar. A un repete. Bye. Bye. Bye.